Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar la avenida Fuerza Aérea Mexicana procedentes del Boulevard Aeropuerto y concretamente a la altura de la estación del Metro Hangares y es que los carriles de extrema derecha se encuentran completamente abnegados al lugar ha llegado personal del heroico cuerpo de bomberos quienes apoyados con mangueras, con palas, pues han tratado de primeramente abrir las coladeras para que el nivel del agua baje todo esto debido a las fuertes lluvias que se registraron esta noche madrugada en toda esta zona Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla